... Todas estas prendas que ellos usan, según ellos, todo tiene que ver con la lluvia. Tienen unos espejos en la cabeza, ese espejito representa al sol, después de ese espejito salen unos listones de colores que, según ellos, representa el arco iris. No tengo idea. Les voy a decir que vengan a verlo. Sí, porque volverá a atraparse ahí arriba. No tengo idea.